Quiero su carita pintada en mi corazón Y le diga el pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le diga el pintor que no se pueda borrar Quítame su nariz para vestir su baile Quítame su boquita para que podré desarte Quítame sus sojitos para que me pueda mirar Quítame su carita pintada en mi corazón Quiero su carita pintada en mi corazón Y le diga el pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le diga el pintor que no se pueda borrar Quítame su nariz para vestir su baile Quítame su boquita para podré desarte Quítame su boquita para que me pueda mirar Y que no se pueda borrar Pinta, pinta, azúcar